De hecho, hablamos del tema, ¿no? La vida comienza con un latido y termina con un latido. Nos parece importante profundizar en estos temas. Y cuando digo, es un honor recibir, qué lujo tener al entrevistado tal o cual, tal vez parece reiterativo, como que uno se repitiera, pero es que la verdad que tenemos profesionales impresionantes. Está en línea el doctor Daniel Piscors, director del Centro de Investigaciones Cardiovasculares del Sanatorio Británico de Rosario y socio gerente del Instituto de Cardiología del Sanatorio Británico de Rosario. Buenas tardes, doctor. Guillermina Rizzo lo saluda. Buenas tardes, Guillermina. Muchas gracias por comunicarte. Buenas tardes a tu audiencia. Bueno, días pasados se llevó a cabo, y esto lo quiero compartir con ustedes, el Congreso Mundial de Hipertensión Arterial, donde sabemos que usted fue reconocido, así que antes de empezar con las preguntas, quiero felicitarlo, doctor. Bueno, muchas gracias, Guillermina, por sus palabras. Así es, la semana pasada se desarrolló en Cartagena de Indias, en Colombia, el Congreso Mundial de Hipertensión, organizado por la Sociedad Internacional de Hipertensión, y tuve la gran felicidad de recibir un reconocimiento a la trayectoria. Así que muchas gracias por sus palabras. Y a ver, uno cuando dice hipertensión sabe que es una enemiga, y hay un tanto silenciosa, porque para cuando nos damos cuenta, los valores ya treparon, ¿no?, con todo lo que ello acarrea. Bueno, es una pregunta muy, muy importante esa, Guillermina, lo mismo que su comentario, porque la hipertensión no da ningún tipo de síntoma específico. Cuando la gente dice, me siento mareado, o me duele la cabeza, esos no son síntomas de hipertensión. La hipertensión no tiene síntomas, por lo tanto, la única, la única forma de diagnosticarla es medirse por lo menos, por lo menos, una vez al año, la presión arterial con los dispositivos y la técnica adecuada. ¿Desde cuándo? Esa es la pregunta. Desde la infancia, porque los niños y adolescentes también padecen de hipertensión arterial y lo padecen mucho más frecuente de lo que nosotros creemos. Más o menos un 2% entre el 1 y el 2% de los niños padecen hipertensión arterial. Es decir, estamos hablando de que uno de cada 100 a uno de cada 50 niños tiene hipertensión arterial. Y si no la medimos, ya desde la niñez están siendo sometidos a los daños que genera la enfermedad. Y en los adolescentes, más o menos entre el 3 y el 5% de los adolescentes son hipertensos. Para que la gente tenga idea, entre uno de cada 20 y uno de cada 30 adolescentes es hipertenso. Así que las frecuencias en la población son muy altas y lamentablemente, si estos niños, estos adolescentes no se controlan la presión, obviamente están siendo sometidos ya desde esas cortas edades a los riesgos de la enfermedad. Bien. Días pasados, a ver, yo soy un amante de los temas de salud. Días pasados vi que se publicaron las nuevas guías, ¿no? Y ¿cuáles son entonces hoy los valores de referencia para decir, bueno, mi presión arterial es normal, está elevada o está baja? Bueno, primero le quiero decir que disermina que hay muchas guías, tantos nacionales como internacionales. Y en mi humilde opinión, las guías argentinas, en mi humilde opinión, son las mejores críticas, las que tienen más claridad conceptual y que realmente se ajustan a la evidencia médica. ¿Y qué dicen nuestras guías? Que es un paciente hipertenso cuando sus cifras de presión están por encima de 140 milímetros de mercurio para la máxima o sistólica y por encima de 90 para la diastólica o mínima. ¿Y cuáles deberían ser las metas terapéuticas? Las metas terapéuticas deberían ser alcanzar valores promedios de presión lo más cercano posible a 130 para la sistólica o máxima y lo más cercano posible para 80 milímetros de mercurio para la mínima o llamada también diastólica. Después hay diferentes formas de lograr estas metas. Porque no es lo mismo un individuo adulto que un individuo adulto mayor. El individuo adulto mayor tiene algunos mecanismos fisiológicos que por su misma edad se van alterando. Entonces existe el riesgo de que si uno es muy agresivo se puedan desarrollar episodios de hipotensiones, es decir, descensos de la presión arterial que hacen que también se los pueda poner en riesgo. Por lo tanto, en ellos se aconseja que las metas de presión arterial sean inferiores a 150 para la máxima y aproximadamente 80 milímetros de mercurio para la mínima. Y la forma de alcanzar estas metas es más prudente, más lenta, sin tanta velocidad para que fundamentalmente la circulación cerebral del individuo adulto mayor se vaya adaptando a este descenso de la presión arterial. Claro, y no sea algo abrupto. Ahora, uno cuando piensa en hipertensión, inmediatamente linkea, lo vincula con el consumo de sal y piensa en esas dietas casi hasta hospitalarias, todo sin sal. De hecho, hay gente que dice no consumo sal, pero también uno cuando mira la etiqueta de algunos alimentos, por ejemplo, las sopas de sobre, ve que son altas en sodio. Entonces, ¿cómo hacemos ante tanta abundancia de alimento procesado? ¿Qué es lo que recomienda usted? Ese comentario, Guillermín, es un comentario muy trascendente, porque la verdad es que nosotros tenemos un estilo de vida que el único camino final es padecer la enfermedad cardiovascular. Entonces, realmente si no logramos un cambio en nuestros estilos de vida, va a ser muy difícil que resolvamos los problemas de la salud cardiovascular. Uno de ellos es lo que dice usted, el contenido de sodio en los alimentos procesados. Que por suerte ha aparecido, finalmente se ha aprobado, la ley de etiquetado frontal con los octógonos negros, que nos informan cuáles son los alimentos que tienen exceso de sodio respecto a las recomendaciones, exceso de grasas saturadas o de azúcares respecto a las recomendaciones que hacemos los médicos. Y déjeme decirle con un tono preocupante, escuché sus comentarios anteriores respecto a la educación universitaria y a la financiación, que también hay gente que está hablando desde la política de sacar el etiquetado frontal porque la gente tiene derecho a comer lo que desea. Y obviamente que la gente tiene derecho, pero también tiene derecho a estar informada que alguno de los alimentos que está comiendo puede ser dañino para su salud. Así como todos tenemos el derecho a comer lo que queremos, también tenemos el derecho a recibir la información adecuada. Y como usted dice, hay alimentos procesados que son muy ricos en sodio porque tienen alto contenido en los conservantes, hay alimentos que tienen alto contenido en grasas saturadas porque son ultraprocesados y todo esto es lo que contribuye a el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, los problemas con las grasas en la sangre, los lípidos. Así que evidentemente, como usted dice, hay cosas de nuestro estilo de vida que debemos observarlas con preocupación porque no es solo que nos quitan años de vida, que si no además lo peor, nos quitan calidad de vida. Porque las enfermedades cardiovasculares son la principal causa en el mundo, no solo en el país, sino en el mundo, de días vividos con discapacidad. Y creo que nadie en su sano juicio querría vivir con discapacidad, ¿no? Exactamente. Toda la razón, doctor. Así que bueno, yo le agradezco este paso. Siempre digo que el tiempo nos juega en contra porque, bueno, profesionales de su talla son para hacerle, ¿no?, tres, cuatro preguntas. Es para estar todo un programa hablando. Pero dejo la puerta abierta para invitarlo en otra ocasión y reitero mi felicitación por este reconocimiento a nivel mundial. Bueno, muchísimas gracias, Guillermina, por su palabra. La felicito por el programa y buenas tardes para su audiencia. Muchas gracias. Era el doctor Daniel Piscors, director del Centro de Investigaciones Cardiovasculares del Sanatorio Británico de Rosario. Gracias.